¿Qué tal amigos? Les saluda Luis, una vez más con ustedes desde este su canal Miscelánea Tutoriales Luchex. En esta oportunidad vamos a seguir con la secuencia de enseñanzas de Corel Draw. En esta ocasión vamos a tratar varias herramientas, entre ellas está como por ejemplo adaptar trayectoria a texto, entre otros. Te invito a que me puedas seguir paso a paso. Vamos a abrir el programa, yo tengo acá uno o dos diseños, si bien es cierto son diseños sencillos, pero que les he hecho para que ustedes puedan tener una idea. Adaptar a trayectoria, ¿para qué nos sirve? Para poder darle una forma en curva a las letras, más o menos para que les pueda quedar así y ustedes puedan diseñar estos logos, como mencioné que son sencillos, pero con la práctica ustedes van a mejorar y van a poder hacer algo mejor que esto. Muy bien, entonces para poder crear estos diseños vamos a una segunda página. Muy bien. Ahora yo quiero darle una forma de curva a la letra. Ahora para darle una forma ovalada, ¿qué hacemos? Vamos a esta opción de acá donde dice herramienta elipse, escogemos y como igual en el rectángulo simplemente nosotros arrastramos, tenemos acá un ovalado. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de que esta figura en forma circular puede encajar y ahí lo ven, ¿no? Para nosotros, ¿qué hacemos acá? Muy fácil, seleccionamos el texto artístico, vamos a la opción donde dice texto y estando ya en esta opción de texto, hay una opción, una alternativa que dice adaptar texto a trayectoria. Le damos clic y de ahí, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a jalar el cursor encima de esta forma circular que tenemos acá. Hemos creado, ¿vieron? Ven ustedes cómo se adapta el texto a la trayectoria de este círculo. Vemos, tratamos de encajarlo, donde ven que sale una rayita verde, eso quiere decir que está en el centro. Le damos clic y lo tenemos ahí. Damos clic sobre encima del trabajo que hemos hecho, vamos donde dice organizar y separamos el texto. Entonces, esta forma circular ya no nos sirve. Ahora está en cuestión de que nosotros le demos color a todo esto, ¿no? Ya saben, como les mencioné, con el clic izquierdo le damos color de relleno, color de contorno con el clic derecho sobre el color de nuestra preferencia. Les había mencionado que uno va en esta parte inferior de sus pantallas parte derecha sobre el color negrito donde dice color del contorno, le da doble clic. Uno escoge el color, el grosor del color de contorno. Seleccionamos estas opciones para que tenga un mejor acabado, le damos aceptar y podemos ver que mejoró. Ahí tenemos nuestro primer diseño, que fue el más fácil. Lo seleccionamos y lo agrupamos y lo dejamos acá un costadito. Vamos en esta parte donde dice herramienta elipse, le damos clic y para que nos salga un redondo perfecto, lo que tenemos que hacer es deslizar presionando la parte de clic izquierdo y presionando la tecla control. Tenemos un círculo ahí. Hacemos una copia de este círculo. Ahora, si queremos que esto quede bien centrado, CorelDRAWN tiene la opción de herramientas de guía. Ven, ustedes sigan mi cursor. Cuando yo el cursor lo pego hasta esta esquina, como ustedes pueden ver, se pone en blanco. Cuando se pone en blanco, ustedes presionan el clic izquierdo y van a arrastrar las líneas guías, bien de manera vertical, como de manera horizontal. Estas son las líneas guías. Uno presiona sobre la figura, sobre el círculo. A ver, permítanme. Ya ves, para poder centrarlo. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué hacemos? Empezamos por la parte de abajo. Le damos clic a este texto. Vamos donde dice texto. Adaptar a trayectoria. Y lo deslizamos hasta la parte de abajo. Cuando ven que ustedes sale una raya vertical color rojo, eso quiere decir que está en el centro. Le damos clic. Ahí lo tenemos. Pero no está como queremos. Queremos orientar bien el texto. Entonces, en esta parte superior superior de sus pantallas. Pueden ver esto donde dice reflejar texto vertical y reflejar texto horizontal. Donde dice reflejar texto vertical le damos un clic. Y ahora donde dice reflejar texto horizontal. Y vieron cómo se acomodó el texto. Ahora, ahí no acaba. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente darle clic sobre lo que hemos digitado. Ahí ven un cursor en forma de cruz. No sé si lo ven ahí. Sí sé que lo ven. Ahora, presionamos y simplemente tratamos de acomodar el texto de la mejor forma. Ahí tenemos mucho pulso. Ahí tenemos mucho pulso. Ahí puede ser. Y soltamos. Se acomodó. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente. Donde dice miscelánea tutoriales Luchex. Le damos clic. Lo seleccionamos. De igual manera vamos donde dice adaptar texto a trayecto o trayectoria. Y tratamos de ubicarlo acá. Ahí podría ser. Simplemente le damos clic. Y ya lo tenemos. Pero aún ahí no acaba todo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Desagrupar. Por ejemplo, yo le doy clic encima. ¿No? Voy donde dice organizar y pongo ahí separar objetos. Le doy clic. Es para poder separar. Háganlo. Después de ello, vamos a darle color a los círculos. A ver, este círculo yo quiero que sea de color amarillo y el otro quiero que sea de color azul. Ahí lo podemos tener. Las letras. Las letras pueden ser de color blanco tal vez. También el otro. El color al texto le doy con el clic izquierdo. Ahora le vamos a dar contorno al texto. Un contorno negro, si les parece. Le damos cuatro puntos. Seleccionamos esto, esto. Aceptar para que tenga una mejor apariencia. Ahora, de repente queremos que este amarillo sea un amarillo, un color más bonito. Vamos donde esta herramienta que está acá. Donde ven este baldecito. Relleno degradado. ¿Y qué tal si le damos una forma radial? Y lo dejamos ahí. Ah, ahí está. Me parece un poco mejor. Donde dice la herramienta texto. Que está simbolizado por la letra mayúscula. Damos clic. Y comenzamos a escribir tutorial. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan que en un tutorial les enseñe a poder centrar esto? Lo seleccionamos. Y vamos a esta parte de acá donde dice alineación de texto. Vamos donde dice centro. Lo agrandamos un poco mejor. Lo ponemos acá, ahí, en el medio. Muy bien. Y tal vez le podríamos dar un color rojito. Con un contorno color negro. Muy bien, amigos. Ahora lo podemos agrupar. Y muy bien. Ya tenemos un diseño. Hemos hecho dos diseños. Espero que este tutorial les haya servido de algo. E invitarles a que se puedan suscribir a mi canal y que me puedan dejar sus comentarios. Y lo más importante, que me puedan recomendar con sus amigos. Que Dios les bendiga grandemente y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!